Soy Citlaly Hernández Zárate y represento la empresa Quetzabor del estado de Sinaloa, municipio La Cruz de Lota. Elaboramos producto a base de jitomate, mermelada y deshidratado picocito, los cuales contienen un alto contenido de nutrimentos tales como calcio, magnesio, yodo, zinc, vitaminas del complejo B, vitamina C y contienen también un antioxidante cual se llama licopeno, es anticancerígeno. Ahora nos estamos introduciendo mango, mango deshidratado y mango picocito. Agradecemos a Fonaes por el apoyo brindado, cual nos ha ayudado a expandirnos como empresa y nos ha abierto nuevos horizontes para comercialización. Nos pueden contactar en el teléfono 016969612461 y en el correo electrónico citlaly-alejandra-hotmail.com. Gracias.